... ...como parte de las actividades programadas para el verano... ...las educadoras de N Museo imparten en el aula didáctica de N Térmica... ...un taller para enseñar a los más pequeños... ...las acciones que dejan huella en nuestro planeta... ...concretamente tres de ellas... ...la ecológica, la hídrica y los gases de efecto invernadero como el CO2... ...esta última es posiblemente la más interesante... ...ya que tiene que ver mucho... ...con el proyecto de investigación que se está desarrollando... ...en el Centro de Tecnologías de Captura... ...Transporte y Almacenamiento de CO2 de Cubillos del SIL... ...sobre el CO2 los niños y niñas... ...han descubierto cómo de forma práctica se puede identificar este gas... ...hemos explicado un poquito qué es el CO2... ...pero como no podemos verlo... ...pues hemos hecho un experimento para capturarlo... ...y mediante una reacción química que se consigue... ...con elementos muy fáciles que encontramos en casa... ...que es el bicarbonato y el vinagre... ...lo mezclamos en un tubo de ensayo... ...al que le ponemos un globito para poder encerrarlo y tener el CO2... ...y además así los niños comprueban que el CO2 es más denso que el aire... ...con lo cual el globo en vez de subir... ...baja para abajo para el suelo. En la segunda parte del taller se ha enseñado a identificar... ...los tipos de rocas que permiten almacenar de forma segura... ...el CO2 en el subsuelo. Pues primero les enseñamos unos trozos de roca de verdad... ...roca almacén y roca sello... ...y luego van a hacer experimentos... ...modelizando la roca con chocolate... ...el chocolate al final tiene características parecidas a la roca... ...pero bueno, es más rica... ...y lo pueden comer al final... ...y usamos leche y chocolate para modelar lo que pasa en el subsuelo con el CO2. Estos talleres a través de la experimentación y del juego... ...permiten acercar a los conceptos básicos de la ciencia a los más pequeños. Yo creo que es fácil, ¿no? Al final no son cosas tan complicadas... ...incluso las que son complicadas pues tienen un fundamento sencillo, ¿no? Y si encuentras este fundamento sencillo... ...y buscas ejemplos de la vida cotidiana... ...yo creo que lo entienden con mucha facilidad los niños. Nuestra idea es crear un fondo científico... ...casi casi subconsciente... ...para que a medida que van evolucionando sea siempre más fácil... ...y que la ciencia sea como parte de ellos mismos, ¿no? Que no noten que es algo que les estamos inyectando desde fuera... ...sino que casi casi les surge desde dentro. Los talleres se clausurarán el viernes con una gincana... ...en la que se repasarán las tres huellas... ...sobre las que se han realizado los experimentos... ...y una fiesta de agua si el tiempo lo permite. ¡Gracias! 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 ... ... ...